hola que tal amigos bienvenidos a otro vídeo de este canal piense que encontré entre mis cosas esta bocina de esta marca kempler and strauss y pues no me acordaba que la tenía pero dije que tal si le hacemos una comparación contra la x1 así que cuál sonará mejor pues vamos a averiguarlo a los dos de la mente con brindad con brindad aquí vamos a ver i was lost until i found that i'm invincible nobody gonna bring me down here we go i'm invincible nobody gonna bring me down i'm ice cream while you and me repeat this bittersweet heat is suffocating i'm waiting and always hesitating kryptonite desire set my heart on fire heart on fire set my heart up fire yeah oh 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 Bien amigos, pues tenemos a un claro ganador Y es la X1 Pero sin embargo Esta bocinita Kempler and Strauss No se como se pronuncia Le va pisando los talones De los talones, perdón De hecho hasta siento que se escuchaba un poquito Más de baja en esta que en esta Pero si en cuanto a calidad Le gana la X1 totalmente Pues bueno amigos Quería compartirles este breve video Así que si les gusto le pueden dar like Y si es la primera vez que ves este canal Te invito a que te suscribas Saludos a todos y nos vemos en el próximo video